Mami Dime papi Mami atiende, oye, ya salí de juego ¿Ganaste? Si, si ganamos, atiendeme, atiendeme una cosa Voy a pasar a buscar el traje Porque en unos momenticos tengo que pasar por casa de mi hermana a bañarme Porque tenemos que estar a las 3 de la tarde en la boda ¿Qué boda, papi? ¿Cómo que qué boda? La boda de mi hermana ¿O tú no te acuerdas que mi hermana se casa hoy, chica? Ok, dale Dale, dale, apúrate por favor, te paso a buscar, ¿oíste? Ok Dale, mi amor, dale Mami, oye, ya recogí el traje, ¿oíste? Ok Ya voy a recogerte Así que estate lista porque en 30 minutos estoy ahí Ok Oye, y Maray, ¿por qué me da la sensación de que tú estás dormida todavía? Ok No, papi, no, no No, ya yo estoy despierta Ah, bueno, dale, apúrate ¿Cuántos minutos me dijiste que tengo, 30? Sí, 30 minutos, dale, chao Oye, mami, estoy cerquita allá como a 20 minutos Lo que pasa es que hay un tranque aquí que no sé lo que ha pasado Parece que ha habido un accidente, yo no sé Pero estate, estate lista ya, 20 minuticos Ok Dale, mi amor Dime, papi Y Maray, estoy a 5 minuticos ¿Pero 5 minutos nada más? Papi, necesito más tiempo No, 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 5 minutos, Y Maray, me da igual Como estés, como estés, como estés, me da igual Tú me esperas abajo ya, ya voy por 4 minutos, Y Maray Mi vida, mi vida, yo todavía estoy en Blumen Me da igual, en Blumen Pero espérame allá abajo Bueno, 5 minutos Todavía tengo tiempo Dime Y Maray, oye, ya llegué, ya parqué ¿Dónde tú estás que yo no te veo? Papi, ya estoy terminando No, no, yo te dije a ti que tenías que estar aquí abajo, Y Maray Dame 2 minutos 2 minutos 2 minutos 2 minutos, 2 minutos nada más te voy a dar Dale, que vamos a llegar tarde a la boda, chica ¿Pero boda de quién? De mi hermana, coño Cuéntame que te lo voy a decir Apúrate, baja ya como estés Dale Ok, ya, ya lo termino Dale 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video